Se llevó a cabo la final de la categoría especial de la Liga de Fútbol de Trabajadores, donde Flamengos y Diablos buscaban el campeonato. El ríspido y polémico juego, Flamengo derrotó 2-1 a Diablos con anotaciones de Ernesto Molina y Alfredo Domínguez por los campeones, mientras que por los infernales, Ricardo Ramírez hizo el único gol para ellos. Lamentablemente y en una acción totalmente reprobable, el encuentro se suspendió 17 minutos antes de la final, debido a que un desadaptado jugador de Diablos golpeó fuertemente en el rostro al árbitro, quien después de recuperarse de tremenda agresión, decidió finalizar el encuentro y darle el campeonato a Flamengos, que festejaron en grande la victoria. La gran final tuvo como escenario el campo número 2 de fundadores. Con imágenes de Jimmy Morales informó Ceci García para RCG Deportes.